Turno para un cuarteto que empezaron en 2019 dentro del carnaval y poco a poco han ido integrándose y consiguiendo ser un verdadero cuarteto. ¿O no? ¿Quién sabe? Nos metemos en su hostal con todos ustedes, sobre las tablas del María Luisa Hostal Imperial Doña Lali. Y estamos entrando en el Hostal Imperial Doña Lali. Y, en fin, en la puesta en escena que traen, tenemos ya un hotel que está abierto. Y vamos a escuchar a este cuarteto. Se abre el concurso de cuarteto, Nuria, en la segunda sesión de estos cuartos de final. Y ayer hablábamos de las justinas que abrían el concurso y hoy abren ellos su concurso. Efectivamente. Vamos a callar porque van a empezar ya. Bueno, ¿quién no ha puesto esto aquí? Es que no hay cabezas pensantes en esta mérida. Parece el entorno de María Luisa. Vertical. Cinco letras. Reggaetonero de Puerto Rico, actor y cantante. ¡Ozuna! ¡Coño, igual que el alcalde! A ver, diez letras horizontal. Gentilicio de Aragón, plural. ¡Aragoneses! ¡Coño, como la cancérala de igualdad! ¡Ay, espere que me queda una! Seis letras vertical. Primer Moralca del Reino de Asturias y una compañía de seguro. ¡Pedallo! ¿En serio? ¡No le miento! ¡Coño, el de vos! ¡Esto parece el pleno de ayuntamiento! ¡Bienvenido al hostal imperial doña Lali, más conocida como Lalia! ¡Mártir de Mérida Augusta, alcaldesa y patrona perpetua de Mérida! ¡Guapa y guapa, reina y reina! ¡Madre de Menitenses, la bienhablada, la creadora de nieblas, la que no arde y en paloma se transforma a Dracarys! ¿Pero esto qué es? ¿La casa del dragón o juego de trono? ¡Ya me toca! ¡Ya me toca! ¡No! ¡No! ¡He dicho trono! ¡No, no, no! ¡Malú! ¡Malú! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Bienvenido al hostal imperial doña Lali, más conocida como Lali! ¡Cállese ya! ¿Es usted recepcionista del hostal? ¿Es usted un señor alto con cara de animal? ¿Tiene usted una habitación donde me pueda quedar? ¡Eh, pues claro! ¡Esto es un hostal! ¿Quiere una con Yacusi? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Deme una de esas, caray! ¡Pues pues es otro sitio, porque aquí no hay! ¿Trae usted equipaje grande o mediano? ¡Ah, pues mire! ¡Traigo el de mano! ¡Y deme usted una habitación, que quiero darme un baño! ¡Aquí tiene la llave! ¡Le acompaño! ¡Eh! ¡No, gracias! ¡No creo que me haga falta! ¡No creo que me pierda! ¡Uy, qué antipático! ¡Voy a ser la mierda! ¡Eh! ¡Eh, qué joven! ¡Que disfrute su estancia en Mérida! ¡Que miras, bobo! ¡Anda pa' allá, bobo! ¡Aquí viene mi prima, que viene del pueblo! ¡Ah! ¡Puta caja! ¡Ay, prima! ¿Qué tal? ¡Ay, qué duruente, duruente de mi amante no bebé! ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Por fin llego a Mérida! ¡Y al final has venido en tren! ¡Pues sí que has tardado! ¡Van convalidado primero, del camino de Santiago! ¡Uy! ¡Pero qué pasa, que no va rápido el lave, con sus nuevos vagones! ¡Ay, algunos han tenido tiempo de sacarse una oposición, eh! ¡Uy, prima, de verdad! ¡Qué albia tienes! ¡Digo, qué labia! ¡Ahora, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que usted también, venga, 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 venga! ¡Ay, venga! ¡El bonicoño! ¡Que por fin que ha llegado! ¡Ay, pero niña, ¿dónde estaba? ¡Porque el autobús me ha dejado en Decathlon! ¡En Decathlon, mandatodones! ¡Allí estaban, todos los maricones! ¡Ay, venga! ¡Venga, que ya ha llegado a la gran ciudad! ¿Pero y esta niña quién es? ¡Ay, es mi sobrina! ¡No la conocía, mira qué grande está! ¡Ha venido a la capital, a Mérida! ¡Proba suerte, a ver si encuentra trabajo! ¡A Mérida! ¡Trabajo! Mira, aquí para hacer dinero. ¡Como no te contrata el consorcio de taquillero! ¡Lo podrías contratar para lo tal de camarero o de lo que se necesite aquí! ¡Democatriz! ¿Eh? ¡Democatriz, chita! ¡Chita de cualquier cosa tan poco! ¡Porque yo ya soy mayor de edad! ¡Y he venido a la ciudad para triunfar! ¡Porque de mis sueños quiero vivir! ¡Porque yo soy... ¡Mocatriz! ¡Mocatriz! ¡Como? ¡Mocatriz! ¿Qué? ¡Ay, que no se entera! ¡Ay, otro chico! ¡Mocatriz! ¡Modelo! ¡Pase! 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 ¡Cantante! ¡Alganta conmigo! ¡Sadan! ¡Zonga lo vamos a comer! ¡Sadan! ¡Una vaca en vaca! ¡Sadan! ¡Nada vaca! ¡Sadan! ¡Pase! ¡Mocatriz! 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 ¡Y por supuesto! ¡Soy actriz! ¡Pase! 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 ¡Tengo un plan! ¡A ver! ¡A tanto! ¡Grabame bien! ¡Y mande! ¡Mane la foto! ¡Eh! ¡Me voy a vestir! ¡Dedomana! ¡Para la pasadela! ¡De médita lúdica! ¡Que es única! ¡Y en el teatro de actriz! ¡Porque siempre! ¡Es un agrado! ¡En verano a 40 grados! ¡Oh, oh, oh! ¡O en el Stone! ¡Que, que es el mejor ladito! ¡Sobre todo baratito! ¡Preparad los billetes! ¡Ay, Catala! ¡Es un placer! ¡Mi nombre es... ¡Sala! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Sala! ¡Sala! ¡Pero Sara como la marca de regalí! ¡O Sara de Amancio Ortega! ¡Como Sara Candonedo! ¡Que no se entrega! ¡Ay, niña! ¡No seas mal educada! ¡Ay, sí, tita, tita! ¡Dame una galletita! ¡Uy, otra! ¡Otra! ¡Vamos a reventar! ¡Pues a ver si os da! ¡No se viento ya! ¡Ay, prima! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Te noto yo como desmejorada! ¡Qué pena que el tiempo todo le estropea! ¡Que me estás llamando fea! ¡Ay, no, mujer! ¡Pero que te recordaba yo como más alta! ¡Ah! ¡Más alta, dices! ¡Si en el pueblo siempre nos han llamado a los sencillos! ¡Los sencillos! ¡Porque nunca usaban calzoncillos! ¡Ay, porque nos sentamos en la acera y nos cuelgan los pies del bordillo! ¡Y recuerdo que a la familia de tu padre lo llamaban Los Relajas! ¡Los Relajas! ¡Pues que le gustan las tajas! ¡Ay, por fin! ¡Ah, eh! ¡Porque ninguno trabaja! ¡No, pero no! ¡Uy! ¡Bueno, tú por fin estás haciendo algo de provecho! ¡Y Mérida! ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de llegar a la capital! ¡Y qué bien huele Mérida! ¡No como el pueblo que huele a campo! ¡Ah! ¡A mojón de vaca! ¡A perro mojado! ¡Aquí huele a capital! ¡Aquí sí, aquí sí! ¡Y qué bien huele la capital! ¡A aceite! ¡A grasa! ¡A quemado! ¡A agua estancada! ¡Eso es Fistiti! ¡Ay, qué bien huele la capital! Prima, cuéntame qué tal. Me ha dicho mi madre que el otro día estuviste hablando con ella. ¡Ay, sí! ¡Titi me preguntó si tenía muchas novias! ¡Muchas novias! ¡Hoy tengo una mañana otra! ¡No, no! ¡Ay, boda! ¡Eh! ¡Me la había llevada toda con un berfi! ¡Un berfi! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, vamos a hacerte un berfi! ¡Un berfi! ¡Berfi! ¡Ay, niña! ¡Pero un patacleta! ¡Vale! ¡Te lo damos una galleta! ¡Ay, de verdad! ¡Primo, tengo que confesarte que en realidad he venido! ¡Porque en el pueblo no hay manera de echarse novio! ¡Es tonto muy visto y tienen mucha edad! ¡Uy, prima! ¡Pues ya verás qué chicos y chicas más guapas hay en esta ciudad! ¡Ay! ¡Chachachara, chachan! ¡Ay, chiste! ¡Chachachara, chachan! ¡Ay! 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 ¡Ay, monca, monca! ¡Ay, monca! ¡Ay, monca! ¡Chachachan! ¡Chachachan! ¡Chachan! ¡Chachan! ¡Uy! ¡Ay, perdone que no la había visto! ¡Es que estaba aquí con mi prima! ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! ¡Cállese mal que el tío cancino cuando me quiere vender un pañuelino! ¡Mira! Que me estaba dando una ducha y me he tenido que poner este bornoz porque me he dado cuenta de que no había toballas. ¡Oh, niña! ¡Y esa fotito! ¡Fotopito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Serapila! ¡Qué bien huelja como Mila! ¡Oh! ¡Se nota que usa buen champú! ¡Hombre, no voy a usar el que me pones tú! ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué pelazo que Dios me ha dado! ¡Uh, sí! ¡Y que pronto te habrá quitado! ¡Eh, pues mira, mira, mira! ¡Parezco Ángel Vélez! ¡Uy! ¡Grabado! ¡Como el presidente del jurado! ¡Y que bien vuele! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Tiende, tiende, tiende! ¡Así como le es alcalde! ¡Antonio Vélez! ¡Uy! ¡Terminé de gobierno! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Es que... ¡Uy! 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 ¡Que ya nos han bajado el telón! ¡Pero si todavía! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Todavía no me he metido ni con el alcalde ni con el jurado! ¡Que es la toalla de gracioso! ¡Ay! ¡Qué susto me he dado! ¿Pero qué pensaba? ¿Que ya nos lo habían bajado? ¿Hubiéramos batido el récord del cuartito del año pasado? ¡Oye! ¡Que hay gente ahí arriba! ¡Oye! ¡No había visto a esta gente desde aquí abajo! ¡Es que no me deis un cadáfono! ¡Aca no ven ahora! ¡Ahora! 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 La zona de ahí arriba se llama paraíso. ¡Paraíso! ¡Paraíso! Dice la gamberga. ¡Ah! ¡Porque están acerca del cielo que de la tierra! ¡Ay, primo! Y cuéntame más. ¿Cómo he vivido en Mérida? Me han hablado muy bien de la ciudad. Y quiero quedarme a pasar una temporada. Conoce monumentos, como el templo de Diana. Y lo mismo hasta me hago romana. ¡Ay! Pues mira, prima, te comento lo que no te puedes perder de este monumento. ¡Ah! 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 Esta es mi abuela Eulalia. Jugaba las muñecas con Doña Bati. La de los caramelos de la Marti. Y se casó con mi abuelo. ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! Él estaba arando la tierra con los mulos. Y se encontró siete piedras. ¡Siete, tita! ¡Siete! ¡Romana! 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 Cuéntame más, comadre, esto de vivir en Mérida. Ay, prima, te voy a contar cómo es vivir en Mérida. O mejor, te voy a contar cómo es estar aquí empadronado. Si entras gratis a los monumentos, es que estás empadronado. Si en Mérida Lúdica tienes claro que tienes que vestirte de romano, es que estás empadronado. Estar empadronado es ir a la charca cuando es verano. Estar empadronado es cantar los goles en el romano. Estar empadronado es ir a hacer la ruta de los puentes. Estar empadronado es tener niebla el 10 de diciembre. Estar empadronado es tirar la basura en chaclas y bata. Estar empadronado es ver en la cena muerta una rata. Estar empadronado es con los una festivos carnavales. Estar empadronado es aunque este año sean regionales. Si quieres empadronarte, solo tienes que ir al ayuntamiento y presentar una fotocopia del TNI, un contrato del alquiler o suministro de la vivienda y una declaración jurada. Y un amable funcionario te empadronará. ¡Ay, qué bien se está empadronado! ¡Venga a empadronarse! ¡Venga a empadronar, tú te empadronas, todos te empadronamos! Estar empadronado es indicarles algo a unos turistas. Estar empadronado es que Pepe no neta haga una entrevista. Estar empadronado es irte a la isla a correr un rato. Estar empadronado es cruzar la calle y encontrarte un gato. Estar empadronado es que te lleguen cartas del alcalde. Estar empadronado es para que más yo puedas votarle. Estar empadronado es conocerse todos los resaltos. Estar empadronado es el del ferial está el doble de alto. He venido ya a llevar varias veces el coche al taller con los pasos de peatones altos de Mérida. ¡Pero tú qué coño haces aquí! ¡Eh! ¡Vete de aquí más rápido que la mulera de la candidatura del PP! ¡Venga, hombre, ya! ¡Ay, primo! Ya veo que tienes que ir a la inclinación en el hospital. Y alguna vez está divinamente, 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 pa' un perreíto en la pared. ¡Uy! ¡Ay, así como recibí a los visitantes! ¡Disculpe que la reciba, sí! ¡Me gusta en conocerla, señora! ¡Oh, señora, dice que educado! ¡El placer es mío! ¡Uy, pensaba que estaba solo en el hostal! ¡Ay, tranquilo, que conmigo compañero te va a faltar! ¡Eh, bueno, lo dicho! ¡Bienvenida y encantada en conocerla! ¡Ay, calla, que yo ni dormía de la gana que tenía de conocerte! ¡Digo, de conocer a los huéspedes de los hostales! ¡Odi! ¡Odi! Soy Mocatriz. ¡Es verdad, me lo ha dicho a mí! No conozco ese gentilicio, ni tu ciudad natal. ¿No serás de más allá de Azuchal? ¡Pero si no huevas ajo, chaval! ¡Ah! ¡Pues será de Zaramanca! ¡Ah, no, no! ¡De Zaragoza! ¡¿Por qué lo que hace esta niña?! ¡Tacita! ¡Me ha dicho Zaragoza! ¡Yo gozo! ¡Ay, bueno, que hago gozo! ¿Y tú vienes a estudiar hoy a trabajar? ¡Ah, no! Yo trabajo en el stand, el festival, donde las entradas son casi tan caras como las botellas de lácteos robadas. ¡Ay, hay en el stand and music! ¡Pero si yo pensaba que tú trabajabas en un geriático! Bueno, es casi lo mismo, tú me dirás. ¡Calamaro! ¡A la domana! ¡Miguel Ríos! ¡Bienvenido! ¡Serrat! ¡Mediterráneo! ¡Hasta Rafael ha venido varios años! ¡Si es que tiene más edad con Bosque de Castaños! ¡Coño, esa gente se alimenta ya de puré! ¡Otra cosa no le des! ¡Hasta viene un año, Miguel Busset! ¡Donde hablas! ¡No! Este teatro no existe. Y me han dicho que me quedé quieto. Que este año no salgo en el cuarteto. Bueno, y siguiendo con la conversación, son jóvenes de espíritu, esa gente del stand. ¡Uy, jóvenes, dice! ¡Sí, Betita tiene razón! ¡Qué agobio, qué presión! ¿Y que me fuera a dedicarse a aquí en una canción? Jóvenes, dicen. Vamos a ver si con las piedras de riñón que han echado nos construyen otro teatro romano al lado. Es usted un desconsiderado. Es usted un poquito de ñanx. ¿Pero dónde vas tú con ese pedazo? ¡Pero si es la calva de la Navidad! ¡Si ya no sales ni los anuncios de la lotería! ¡Uy, es que de pelo pobre no ha salido su tío! ¡Pobre dice! ¡Pero si esa calva brilla más que la luna! ¡Tiene la cabeza más despejada que el enferme desde que ya no ponen vacunas! ¡Qué pedo pobre de qué pedo pobre! Lo que pasa es que a mí me gusta cambiar la imagen y por eso uso peluca para convertirme en una gran influencer como dos y estilo. ¡Hola, cariños míos! ¡Pero ponte un filtro, niña! ¡Pero qué filtro, niña, tú de filtro! ¡Pá, déjame riña! ¡Bueno, ya, ya, ya estoy bien! Te voy a dar yo el número de teléfono de uno de Calamonte que se fue peló se fue a poner peló a Turquía. Y ahora me voy que me tengo que duchar todavía. ¡Espera, la guiruto! ¡Que me des mi peluca! ¡Toma! ¡Ay, qué guapo! ¡Si parece Mario Casas! ¡Qué silueta! ¡Sí, igualito! ¡Sólo le falta quitarse la camiseta! ¡Ay, un broche! ¡Sóla bragueta! ¡Ay, diga! ¡Ay, que se le notaban los pezoncillos con ese alborno! ¡Es igualito, eh! ¡Sí, igualito, tita! ¡Igualito, igualito, igualito, igualito! Es el aguirucho y Mario Casas tienen los ojos en el mismo sitio. ¡Anda, que tú lo que estás es caliente, caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Ay, estás mono! ¡Entonces ya me tengo que ir! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no ha dicho no, no ha dicho no, no! ¡Mono, no, no, no! ¡Ay, pero, Mario! ¡Mano! ¡Siéntate ya! ¡Ya! Por cierto, ¡espuma! 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 ¡No voy a dar! ¡No me doy! ¡Tenga la lume! ¡Va botear! ¡Va botear! Oye, pues desde aquí parece más un tigre, ¿eh? ¡Tigre, tigre, reón, reón! ¡Todos son unos campeones! ¡Ay! ¡A ver! ¿Qué quiere ahora, su señoría? ¡Que sale el puñete en agua fría! ¡Ay, qué coñazo de hueco! ¡Precando todo el día! ¡Y para el cuti viene muy bien en agua fría! Este tiene más tonterías que cuando anda con tacones, mi tía. Voy a ver si prueben malas cañerías. ¡Ay, primo! ¡Esta noche! ¡Qué rico, Oche! ¡Ay, tío! ¡Esta noche se sale! ¡ udah diga que te salió así! ¡Ay, niña! ¡Y está teña quieta con la campanita que me ha pegado! ¡Un explotido! ¡Que me tiene hasta el... Ya. Y ayúdame con la paleta. Ay, ¿qué pasa esta noche? Me tengo que poner bella. Ay, la espiráprima. Ya te ayudo yo y de paso voy enfriándome la botella. Ay, ya metí una de botella. Yo metí una de botella. Y se pega la boquita a la botella. La boquita a la botella. Y se pega la boquita a la botella. La boquita a la botella. Y se pega la boquita a la botella. Y se pega la boquita a la botella. ¡Ale, vaya, Lucho! ¡Ale, amigo! ¡Sube más, sube más, despacito! ¡Baja más, despacito! ¡Ale, mi hijita! ¡Uy, los pintalabios! ¡1990, 1990! ¡Ale, no me traes dais mío! Pero, ¿y dónde he dejado yo el pegamento? ¡Uy, uy! ¡Venga aquí, peluquita, que esta noche no te escapa! ¡Qué vaca, peluquita, soy yo! ¡Ay, chita! ¡Ay, chita, qué te ha pasado, chita! ¡Ay, que la chita ha confundido el pintalabio con el pegamento! ¡Anda! ¡Dómate esto, que se te quita en un momento! ¡Qué fresquita! ¡Mueve la codita, mamita! ¡Dica, mueve la codita! ¡Ah! ¡Cómo me sigan limpiando, así me van a entrar unos sofocos! ¡Pero! ¡En esto está de tantos locos! ¡A ver, la guiducho, ven conmigo! ¡Aquí me voy a acompañar a tu habitación! ¡Pita, pita! ¡Tómate una galletita! ¡Ay, vaya! ¡Ay! ¿Y tú, en qué piso estás? ¡En el segundo! ¡Mira cómo quedamos el año pasado en el cuarteto y el anterior! ¡Pero este año está ya! ¿Y yo? ¡Pues peor! ¡Si es que del segundo no pasamos! ¡Parece que tenemos un abono! ¡Bueno, entonces ya si me toques! ¡Ay, de no, de no! ¡Ay, chabón, de no! ¡Dios, la falta de gota, mierda, ese que tiene! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Decídete! ¡Cuarteto, abono, cirigota! ¡No nos toquen los perotes, hombre! ¡Ah! 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 ¡Ay, prima! ¡Una botella! ¡Divinamente! 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 ¡Ya estoy preparado a la ocasión! ¡Uy, prima! ¡Me da a mí que esta noche te comes un mojón! ¡Ay, tú, loco, que de que me comerte! ¡Yo creo que me comerte! ¡Ay, que ve! ¡Ay, que ve! ¡Ay, que ve! ¡Que la ducha ni riega! ¡Tiene menos agua que la albadega! ¡Ah! ¡No me comas tiglo, me comas tiglas! ¡Me con las sillas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Que nos toca cantar a los culés! ¡Que nos toca cantar a los culés! ¡Vamos! 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 ¡Venga, dame, que nos toca! ¡Que nos toca! ¡Para, no me sale de las pelotas! ¡Ay, de verdad! ¡Que hombre siempre dando la luta! ¡Oye, Coco! ¡Se trataron los huesos! ¡Qué bueno! ¡Para, para, para, para! ¡La tuzuta! ¡Esta! El hospital imperial Doña Lali ofrece un servicio locos, tenemos las promociones, son las mejores, tú toma nota. Las noches de verano son más baratas porque son más cortas. ¡Una cucaracha, Miguel! Para la 223, que está libre. El hospital lo hemos reformado hace poco. Las paredes son muy finas, se oye todo. Es pequeñito, pero el techo es muy alto. Con una ayuda lo hemos modernizado. Tiene zonas que no se ven bien. ¡Anda, qué risa! ¿Cómo? ¡Qué risa! Me acabo de dar cuenta que mi hostal es como el María Luisa. No te metas con mi hostal, no te metas con mi hostal. Que el cuche lo acepto, pero todo el que quiera disfrutar de manera gratis del minibar con todo completo. ¡Qué risa! ¡Cuarteto, cuarteto, cuarteto! Los bonos no activa el consumo. Son un invento genial. Los reciben los buzones. Son veinte euros. Menuda ganga. Puedes utilizarlo en nuestro hostal, si no te lo mangan. ¡Uy! ¡Mire! ¡Un morgaño! ¡Ese tiene habitación todo el año! No quedaban bonos cuando fui al mercado. En la librería estaban agotados. El chino Miguel me dice ¡Se ha acabado! Cuarenta euros en la pelúme he gastado. No sé qué opináis, si os parece bien. ¡Las ganas! ¡Están bajanudas! ¿Cómo? ¡Que son cojonudos! ¡Os una la visita que hizo el papa! ¡Le ha regalado uno! ¡No te metas con mi hostal! ¡No te metas con mi hostal! ¡El culte lo acepto! Pero todo lo que quiera disfrutar de manera gratis en minibar con todo completo. ¡Que grite! ¡Cuarteto! 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 ¡Ay! ¡Primo! ¡Ay! ¡Esta noche me lo bebo todo! ¡Ay! ¡Me lo bebo todo! ¡Esta! ¡Esta esta noche, puta! ¡Esta bebe más que una chidigota! ¡Cojo el bolso! ¡Y nos vamos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ay! ¡No sabe, mi tita! ¡No sabe! ¡Vamos todos! ¡Eh! 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 ¡Que grita una ave! ¡Venga, gantita! ¡Que tú puedes! ¡Eh! 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 ¡Qué guanda! ¡Está queda con todo el boost! ¡ Declaration! ¡No! ¡Hah! ¡Uy! ¡Si yo esta noche no voy a salir! ¡Qué guiones! Yo voy a grabar. ¡Vamos a jugar a un juego! Tú también juegas, entonces me quedo. ¡Juguemos al teto! ¡Vale! ¡No te agachas y yo ya te quedo! ¡Ya! ¡Ya verás! ¡Escupo y hago una mezcla con la tierra del suelo! ¡Y del individuo! ¡Ay, chica, chica! ¡No se da pedo público, chica! ¡Ay, calla que me desconcentráis! ¡Ay, salido aún el camino entre la fuerza y tu cuerpo! Te mando el poder absoluto para que sientas el calor en tu cuerpo. ¡Qué juego más raro, luta! ¡Priapus turgida e protegit! ¡Turgida priapo, los penes protege! ¡Mientras hay vida, hay esperanza! ¡Ahora quedará esprendado de mis encantos! ¡Vocólico! ¡Uy! ¡Y ahora qué pasa! ¡Parece que estamos en el cas de juez pez! ¡Me llena de orgullo y satisfacción! ¡Ay, qué caro de ella! ¡De ella mérito! ¡Ese soy yo! ¡Ven aquí, Corina! ¡Ay, pero qué guano! ¡Ven para que guano! ¡Quita! ¡Quita esas manos de encima! ¡Quita! ¡Ay, qué su... ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Perretenses! ¡Perretenses! ¡¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es Ozuna! ¡Es Ozuna! ¡Es Ozuna! ¡Es Ozuna! ¡¡Dame un bono! No, 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 no he dicho no, no. Lo he dicho no, no. Está bueno, está bueno, está bueno. Me voy a doblar más. Emeritense, emeritense, la misma Roma acaba de llegar, de venderle al Papa lo grandiosa que es nuestra ciudad con más de dos mil años de antigüedad. Al Papa le he confesado que con vara me voy a reconciliar. También le he vendido los bonitos que son nuestras procesiones. Y que cuando yo porto a la reina de Nueva Ciudad y mis compañeros me ven llegar me dicen ¡Cone Osuna llega tuya, esto pesama! ¡Tú lo que te juegas del banal! ¡Ay, madre, lo que hago es budandías! Y lo voy a pagar. ¡Budandías! ¡Ay! ¡Es que ni esto me funciona! ¡Ay, cita! Yo lo que creo es que te quedas solterona. Y si de cómo acaba esta historia os queréis enterar, le decía a esta gente que nos pasa la final. ¡Eh! Que los cuartetos no tenemos cabida en la final, chaval. Pero que tampoco es la semifinal. Pues entonces dejo la gana os voy a quedar. ¡Ay! ¡Y así vamos a terminar! A ver, a ver, a ver. Tampoco así podemos terminar. Ah, porque yo creo que ya que ha venido o no, no, pues que nos toque un final. ¡Que te toque a ti, borsa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Vengo de aquí mismo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que nos pasa el tiempo! ¡Esto no cuenta! ¡Venga, venga! ¡Venga! A ver, ya opinamos. El hostal se cierra, hasta aquí la historia, que hay que disfrutar de los carnavales. Que el resto del año siempre está abierto y también completo los mini bares. ¡Qué mesafortuna siempre es la que siento! Porque disfruto, explicando a los turistas, los rincones preciositas. De esta hermosa ciudad, el patrimonio e historia bimilenaria. Siento orgullo al recordarla, que es para la humanidad. ¡Oh, en carnaval! ¡Oh, a disfrutar! Y este cuarteto se despide, no sin antes decir que por la calle, por supuesto, nos verás por ahí. Juntense en guitarra y en silencio si nos quieres oír. Somos novatos en esto de los carnavales. Para nosotros es inigualable en esta tabla actual. Por eso solamente puedo decir, gracias por venir. Y si me gustó, gracias por aplaudir. ¡Alezo, anexo! ¡Alezo, anexo! ¡Alezo, anexo! Gracias.